Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarles. Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, Europa, España, Portugal y Andorra. Acompáñenos durante esta media hora con lo más relevante de nuestra región. Y vaya, si hay información, Ana Cristina, ayer hablábamos de las elecciones de Estados Unidos apenas calentando motores el día de ayer. Hoy, pues como ya todo el mundo lo sabrá, Trump es presidente, electo, prácticamente en enero ya toma las riendas del país más poderoso del mundo. Les daremos los detalles. ¿Cómo estás? Un placer saludarte, Ana Cristina. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, Omar. Pues como lo dijimos ayer, despertamos hoy en un nuevo mundo. Bueno, todavía no sabíamos cuál era y todavía está por verse, pero por lo pronto, pues esta es la noticia. Gana Donald Trump la elección presidencial en Estados Unidos. Nosotros mientras, pues por supuesto le agradecemos su compañía en esta emisión de miércoles 9 de noviembre de 2016. Un 9 de noviembre también histórico y le damos sin más preámbulo inicio a la información. Contra todo pronóstico, Donald Trump es elegido nuevo presidente de Estados Unidos. El presidente Barack Obama, la excandidata demócrata Hillary Clinton y presidentes iberoamericanos desean éxito al nuevo mandatario. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de un grupo de trabajo para garantizar la producción de productos básicos. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano, conoceremos los desafíos del acceso a la vivienda en los mayores centros urbanos de Argentina. Y en los deportes, Radamel Falcao se alista para regresar con la selección de Colombia. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En efecto, los pronósticos no se cumplieron. Las encuestas fallaron y Donald Trump fue elegido el próximo presidente de Estados Unidos. El presidente número 45 de esta nación. En una reniñida contienda, el republicano obtuvo más de los 270 colegios electorales necesarios para convertirse de esta manera en el 45º mandatario de la Unión Americana. En este triunfo se debió a que en estados claves como Florida, Texas, Pensilvania y Ohio y Michigan, que otorgan un importante número de colegios electorales, el magnate se impuso ante su rival demócrata, Hillary Clinton. En su primer mensaje como presidente electo, Donald Trump hizo un llamado a cerrar las brechas de división entre los estadounidenses. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. Así fue este mensaje y como decían en las redes sociales, orange is the new black, el naranja es el nuevo negro en Estados Unidos, pero la demócrata, la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton también ofreció un discurso, lo hizo esta mañana y no anoche como se hubiera esperado, donde reconoció su derrota y felicitó a su contrincante por ganar las elecciones. Hillary Clinton agradeció el apoyo de todos sus seguidores, así como también el del presidente Barack Obama y la primera dama. También instó a los ciudadanos a seguir participando en la democracia y a continuar el camino hacia adelante. Y así se va tejiendo la nueva etapa de la democracia estadounidense y bueno, pues como es costumbre, a pesar del encono vivido durante las elecciones, los líderes pues dan su apoyo incondicional. También esta mañana el presidente de Estados Unidos Barack Obama ofreció un discurso donde felicitó a Donald Trump por su triunfo. Obama confirmó que invitó a Donald Trump mañana jueves a la Casa Blanca para iniciar las conversaciones sobre la transición de poder que aunque dijo existen ciertas diferencias entre ambos, espera que se realice de manera pacífica. También reconoció la labor de su compañera demócrata Hillary Clinton y pidió a aquellos estadounidenses que no votaron por Trump, no perder la fe y continuar trabajando por un mejor país. Y si fíjate, Ana Cristina, uno de los pasos siguientes ya se reconoció a la victoria, es ver cuál va a ser el gabinete que vaya nombrando, que vaya conformando a Donald Trump, porque el equipo también es muy importante. Y en segundo lugar, cuál va a ser el primer país que decida visitar a Donald Trump, porque eso es una señal de sus prioridades en materia exterior. Entonces son dos simbolismos que estamos, por supuesto, a la espera para definir cuál va a ser la política futura de Donald Trump. Sin duda, esos serán los primeros indicadores de cuál va a ser la dirección que va a tomar su gobierno. Mientras tanto, pues los discursos de Hillary Clinton y Barack Obama muy emotivos. Hillary Clinton les pidió a las niñas de Estados Unidos que no perdieran la esperanza y que no tomaran esto como un indicativo de que no pueden hacer lo que quieran y que no pueden lograr hasta lo más alto de la política de su país. Un mensaje muy emotivo en la campaña como se dio. Un sector muy importante, el de las mujeres en Estados Unidos, que estuvo envuelta en la polémica por las declaraciones de Donald Trump. Y bueno, fue un mensaje apropiado. Y a ver cómo se va reconstruyendo esta ruptura social en Estados Unidos. No nos queda más que esperar. Por otro lado, el Partido Republicano también se quedó con el control del Congreso de Estados Unidos. Obtuvieron 239 escaños de la Cámara de Representantes contra 192 de los demócratas. Mientras que en el Senado, los republicanos alcanzaron 51 lugares contra 47 que obtuvieron los demócratas. Y luego del triunfo de Donald Trump, las bolsas del mundo registraron fuertes caídas. En el mercado de Asia-Pacífico, la bolsa de valores de Tokio descendió 5.36%. Su mayor desplome porcentual en lo que va del año. El mercado de Hong Kong perdió 2.16%. En tanto, el de Seúl se desplomó un 2.25%. En Europa, el índice Stocks Europe 600, que es conformado por las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de 18 países europeos, bajó 1.78%. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid descendió 0.40%, mientras que el PSI 20 de la Bolsa de Lisboa cayó 1.47%. La Bolsa de México cerró con una caída de 2.06%, no tan baja como se esperaba. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires descendió 0.66% al cierre. El índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo cerró con una pérdida de 1.35%. En el mercado de divisas también resultó afectada el euro, el cual se depreció 0.93%. El peso mexicano fue la moneda más afectada, no obstante, frente al dólar, con una depreciación de 7.18%. Es decir, cerró este miércoles en 20 pesos con 35 centavos por dólar. El real brasileño retrocedió un 2.5% y el billete verde se vendió en 3.22 reales por dólar. En estas elecciones, los estadounidenses también votaron para aprobar una serie de leyes. En California, Massachusetts, Nevada y Maine, se aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos, mientras que en Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte, se podrá utilizar la marihuana para uso medicinal. También en California y Nebraska, los ciudadanos votaron a favor de mantener la pena de muerte. Arizona, Maine y Colorado aprobaron con abrumadora mayoría elevar el salario mínimo a 12 dólares la hora, mientras que en Washington, el incremento será a 13.5 dólares por hora. También en California y Washington se elevaron las restricciones para la compra y el uso de armas de fuego. En tanto, en el estado de Colorado, se votó a favor de legalizar la eutanasia para enfermos terminales. ¡Gracias! 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 José, muy buenas tardes. ¿Cómo sientes por allá el ambiente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Definitivamente el día de hoy es un mensaje de Ramos de Olivo. Estamos escuchando muchos mensajes conciliatorios, empezando por el propio discurso de aceptación de la victoria del señor Donald Trump, después también el acercamiento del presidente Barack Obama, que ya lo invitó a la Casa Blanca formalmente. Mañana tendrá su primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el presidente electo Donald Trump. Y finalmente la señora Hillary Clinton, que en una situación, una ceremonia muy, muy emotiva, muy emocional, declaró el triunfo del señor Trump y de alguna manera pues está aceptando esta circunstancia y está llamando a sus seguidores a buscar el éxito del presidente, del presidente electo de los Estados Unidos. Creo que es un momento en que se busca la unidad porque justamente la elección mostró un país profundamente dividido en líneas raciales, éticas, educativas, geográficas, incluso de género. Las mujeres apoyaron a Hillary Clinton mientras que los varones apoyaron al señor Donald Trump, las minorías la apoyaron a ella, los blancos, la clase trabajadora sin título universitario lo apoyaron a él. Así que por el momento, se escucha un lenguaje de la unidad, va a ser complicado más adelante porque sabemos que parte de las promesas del señor Donald Trump incluyen darle vueltas a las manecillas del reloj para atrás, a lo que fue la agenda y el legado político del presidente Barack Obama, empezando con lo que es la joya de la corona legislativa del presidente, la ley de reforma de salud. Una de las principales promesas del señor Trump fue que al llegar a la Casa Blanca será una prioridad repeler y reemplazar lo que fue el principal logro legislativo del presidente. Por supuesto, también hay otros temas, por ejemplo, las acciones ejecutivas del presidente en materia migratoria, el programa de acción diferida DACA para llegados a la infancia, que es un programa que benefició a 700 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos. Es un programa que el señor Donald Trump ya ha expresado de manera contraria, así que vamos a ver qué ocurre con ese programa, si va a disolverlo o si va a modificarlo. Y el otro tema también interesante es la oposición que hizo el señor Trump a la ratificación del acuerdo de asociación transpacífica, la TPP. Como sabemos, el tratado ya fue ratificado por muchos países, no por Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de que esto se ha demorado, había la expectativa de que pudiera ser ratificado en la sesión extraordinaria que transcurre entre este momento y el 20 de enero, cuando asume la posesión el próximo presidente. Todo parece indicar que si este tema, este acuerdo no es votado en esta sesión por las actuales mayorías republicanas en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado, pues es un panorama muy complicado para que lo sea en el nuevo gobierno. Así que es un panorama agridulce, diría yo, por una parte, retóricamente, muchas expresiones de conciliación, de unidad, de llamados al trabajo conjunto, pero por otra parte, cuando ya se materializa la realidad del trabajo político, vamos a ver complicaciones por el interés del señor Trump de revertir la agenda política del señor Obama. Así es, José López Amorano, te saluda con mucho gusto a Omar Cepeda. Ahora, ¿sabemos cuándo debe presentar ya su equipo de trabajo Donald Trump? ¿Tiene que ser antes del 20 de enero, ya que asuma el control, o tiene que ser hasta ese día? Más o menos, ¿cómo están los tiempos políticos en ese sentido? No hay un plazo formal legal, Omar, pero sí, típicamente, la presentación de su gabinete se hace antes de que asuma posesión. De hecho, ya inicia a partir de mañana lo que será la transición política a través de la Casa Blanca. El presidente Obama siempre ha destacado que la transición de George W. Bush a su presidencia fue una de las más fluidas en términos históricos, así que espera que sea una transición fluida. Pero eso no quiere decir que porque todavía no se den los nombres formales, no haya ya el molino de la especulación de tiempo de altos cargos en la administración del señor Trump. Uno de los principales que aparece fue su asesor principal de los políticos y judiciales, el señor Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Como sabemos, él encabezó toda esta ofensiva política para buscar poner en entredicho la honestidad de la señora Hillary Clinton. Y suena mucho, de acuerdo con las columnas, los medios de comunicación para ser el próximo secretario de Justicia o procurador general. También se menciona mucho al gobernador de Nueva Jersey, otro de los asesores del señor Trump, Chris Christie. Sí, fue su rival en la presidencia interna, después se hicieron aliados y él se menciona como posible miembro de la Casa Blanca. Y varios más, por ejemplo, Neil Gingrich, el expresidente de la Cámara de Representantes, se dice que tiene muchas ganas de ser el próximo secretario de Estado. Así que ya se están barajando los nombres, aunque formalmente todavía no tenemos ninguna señal oficial por parte del equipo de transición del señor Trump. Pues lo esperaremos atentamente, José López Amorano, corresponsal de Notimex allá en Washington. Muchas gracias, ya después también nos platicarás, ¿ha habido algunas protestas? ¿Qué tan fuertes han sido? ¿Han sido un foco rojo o simplemente están muy localizadas y son pequeñas? Han habido pequeñas expresiones, hoy tendremos en unos minutos más una en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca. Lo que sí te puedo decir, conversando con personas aquí de la calle, con amigos, con periodistas, todavía hay un estado de conmoción generalizada por esa circunstancia. No es para menos, como sabemos, la abrumadora mayoría de las encuestas apuntaban en la dirección de un triunfo claro de la señora Clinton. Hay que precisar que la señora todavía va ganando el voto popular, con unos cientos de miles de votos adicionales al señor Donald Trump. Sin embargo, en la aritmética del colegio electoral ya tiene una ventaja obviamente insuperable, aunque falta por definición un par de estados todavía que están muy cerrados. Pero el estado es de conmoción. Platiqué esta mañana con un par de inmigrantes latinos y me dicen que varios de ellos lloraron cuando se enteraron de este resultado por el temor, por el peligro que representaría. La conmoción, sin duda. Sin dudas generalizada, José. Muchas gracias por tu reporte. Seguiremos muy pendientes y pues arriba el ánimo y a trabajar. Gracias. Así es, gracias. Y en Puerto... Yo conozco justamente en esta mesa a alguien que también se le salieron las lágrimas a Ana Cris. Fue inevitable. Fue muy triste. Imposible evitarlo, Omar. Pues de verdad que fue algo sorprendente. Fue algo sorprendente. Bueno, en otros temas y en Puerto Rico. Bueno, en este contexto también hubo elecciones. El candidato del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Roselo, fue elegido como nuevo gobernador de la isla tras lograr poco más de 41% de los votos. En segundo lugar quedó el candidato oficialista David Bernier, del Partido Popular Democrático, quien reconoció su derrota y llamó por teléfono a Roselo para felicitarlo y desearle suerte durante su próxima administración. Los puertorriqueños también eligieron a la expresidenta de la Cámara Local, Jennifer González, como la primera mujer que representará a su país ante Washington. Y en Cuba, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias anunció que la próxima semana realizará una serie de ejercicios militares estratégicos de defensa. Este simulacro incluye la preparación de los órganos de dirección y mando de las estructuras encargadas de la defensa nacional con el objetivo de preparar a las tropas y a la población para enfrentar diferentes acciones del enemigo. Así lo anunciaron. El ejercicio estratégico Bastión 2016 también contempla la movilización de tropas y material de guerra, así como vuelos aéreos y explosiones. Así es. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de los Consejos Productivos de Trabajadores como instrumento principal de la reactivación económica y que deberán instalarse como una instancia de poder en las empresas. El Consejo debe instalarse en cada una de las empresas, debe posicionarse como una instancia de poder para la producción, para elevar la producción, para resolver los problemas logísticos, de insumos, financieros, organizativos y lograr la meta, avanzar hacia la meta que nos hemos propuesto en la agenda económica bolivariana. Esta iniciativa forma parte de la gran misión de abastecimiento soberano iniciada este año para verificar la fabricación de productos de primera necesidad y su distribución a toda la nación. Y con un llamado a reivindicar el valor del ser humano como centro de toda actividad en el planeta, Venezuela asumió hoy la presidencia del Movimiento de Países No Alineados en sustitución de Irán. En nuestra efeméride de hoy queremos recordar el aniversario luctuoso del escultor español Mariano Benluir y Gil. La efeméride de este 9 de noviembre corresponde a España, donde en una fecha como hoy murió en Madrid en el año de 1947 a los 85 años de edad el escultor Mariano Benluir y Gil, considerado el último gran maestro del realismo decimonónico. Nacido en Valencia en 1868, en el corazón de una humilde familia de artistas, Mariano Benluir mostró un talento precoz. A los 9 años expuso su primera obra, pero desde los 5 acudió al estudio de Francisco Domingo, joven pintor de tendencia realista. Sin embargo, pese a su aptitud Mariano comenzó a hablar poco después de cumplir los 7 años de edad. En 1879 fue a Roma, donde se fascinó con Miguel Ángel, dejó los pinceles y se dedicó únicamente a la escultura. En 1877 ganó el primer lugar en la Exposición Nacional de Bellas Artes con la estatua del pintor Rivera. Su estilo puntilloso naturalista se elevó al impresionismo, donde alcanzó una maestría que lo llevó a realizar obras para la Casa Real en los tiempos de Alfonso XIII, entre los que destacan Monumentos de Agustina de Aragón, María Cristina de Borbón, San Martín, Fortuny, José Lito y Pastora Imperio, así como el del General José de San Martín, inaugurado en 1921 en Lima, Perú. Sus restos reposan en el cementerio del Cabañal en Valencia, junto a los de sus padres. Y como tuvimos el placer de informar aquí en Iberoamérica al día, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos fue galardonado con el premio Herralde de novela por su publicación No voy a pedirle a nadie que me crea. Y para hablarnos más sobre esta obra tenemos nada más y nada menos en la línea que al autor de esta novela. Así que Juan Pablo, bienvenido a Iberoamérica al día. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Hola, ¿cómo te cae este premio? Cuéntanos un poco y pues cuáles son tus expectativas. Hola, buenas noches. Bueno, pues muy contento con el premio, la verdad. Primero y principalmente porque es un premio que han ganado varios de mis autores favoritos, y particularmente algunos autores mexicanos a los que yo he admirado muchísimo, como Daniel Sada, Sergio Pitor. Parece que tuvimos lamentablemente un problema con la comunicación, que estábamos enlazados desde España con Juan Pablo Villalobos, pero bueno, ya tendremos más tiempo para platicar con este maravilloso autor que ganó el premio Herralde de novela. Y ya está lista nuestra compañera Laura Gastián Díaz. Ella nos tiene, como siempre, la colaboración de la Asociación de las Televisorias Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, qué gusto saludarlos. Y escuche usted, el acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas en Argentina. Las extensas longitudes dedicadas al cultivo en gran parte del país, el alto costo de las rentas y el poco acceso a créditos inmobiliarios, provoca que los grandes centros urbanos se vean superpoblados tras la corriente de migración interna de personas en búsqueda de mejora para su calidad de vida. Ahora que el viento no se lleva a su techo, Cristina López se siente a resguardo en el asentamiento informal donde vive con su hijo. Fue el cambio total porque yo creo que no puede haber nada que se compare con eso, porque uno se da cuenta de que ahí, a partir de una casa, sí empiezo uno a cambiar su forma de vida. La vivienda es sencilla, pero para Cristina es un puerto seguro. Antes de mudarse a Los Hornos, este barrio del municipio de Moreno, en el oeste del área metropolitana de la capital argentina, Buenos Aires, vivían deambulando de un lugar a otro. La casa es suya a través de un programa de construcción de viviendas de emergencia de la organización no gubernamental Techo, que en Los Hornos construyó 225 casillas de este tipo y en Argentina más de 11.000. Amigos, Argentina, así como otros países de Iberoamérica, se han sumado a los compromisos planteados en el marco del evento Hábitat 3 de las Naciones Unidas, ocurrido el mes pasado de octubre en Quito, Ecuador, donde se pactó por un camino hacia una nueva agenda urbana y ciudades del futuro más sustentables. Muchas gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en Argentina. Toda la información de los deportes la tiene Jorge Rubio. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Igualmente, Omar, Ana Cristina. Qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Vamos con la información de los deportes. Continúa la actividad de la Liga Sudamericana de Básquetbol. En duelo de brasileños, Mogui Das Cruces se enfrentó al paulistano y Mogui se llevó a la segunda victoria de la ronda semifinal con marcador de 80-59, propinando la segunda derrota del paulistano. Por su parte, el club argentino Gimnasia Comodoro también sufrió su segundo descalabro al tropezar ante Hebraica Maccabi de Uruguay, 89-80. Arnulfo Obando, entrenador del tetracampeón mundial de boxeo Román Chocolatito González, se encuentra en una situación delicada después de que sufrió un derrame cerebral hace una semana y fuera operado sin éxito el 2 de noviembre por una aneurisma que tenía en el cerebro y sufrió muerte cerebral. Su familia aún no decide si lo desconecta del respirador artificial que lo mantiene con vida. Lo iban a hacer la noche de ayer, todavía se mantiene con vida el entrenador de boxeo, aunque ya tiene muerte cerebral. Le estaremos dando seguimiento a lo que suceda con este destacado personaje. Y atención a todos los padres de familia, si usted considera que su hijo es un buen futbolista, pero desafortunadamente no lo puede llevar a aprobar algún equipo fuera de su país, no se preocupe, porque una nueva aplicación llamada Dream Football acercará a todos esos niños o jóvenes a los cazatalentos del mundo, pasando antes por la aprobación ni más ni menos que de Figo y Luis Felipe Escolar. Y los candidatos que son menores a 22 años tendrán que grabar varios videos, subirlos a la plataforma y de ahí serán analizados posteriormente. Equipos como América de México, Inter de Milán de Italia y Benfica de Portugal son algunos de los que están próximos a unirse a esta novedosa app. Mañana a las 15.30 horas, tiempo local de Colombia, la selección local se enfrentará a Chile en la onceava fecha de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018. Alexis Sánchez será baja por los chilenos, mientras que el estadio metropolitano Roberto Meléndez será el escenario del regreso del tigre Radamel Falcao, quien no juega un partido con su país desde el 13 de octubre del 2015, cuando perdieron 3 a 0 ante Uruguay. Muchísima alegría y la ilusión de siempre poder representar al país, de vestir esta camiseta, lo más importante que no puede suceder a un jugador de fútbol y bueno, sobre todo con estos dos partidos tan lindos para jugar e importantes para nosotros. Los béisbolistas iberoamericanos Jorge Despagni de Cuba, quien pertenece a los divags de Arizona y el dominicano Eric Méndez de los Yankees de Nueva York, fueron suspendidos por dar positivo en un control antidopaje de las ligas menores. El cubano fue sancionado por 72 partidos por usar metabolitos de estanosolol, que es un esteroide, mientras que el nacido en República Dominicana consumió un estimulante prohibido llamado propilexedrina. Los ídolos del deporte brasileño se darán cita en Joao Pessoa para motivar a jóvenes de entre 15 y 17 años que participarán desde el 11 de noviembre en los Juegos Escolares de la Juventud. Las campeonas mundiales Rafaela Silva y Fabiana Mürer son dos de las personalidades que forman parte del programa de embajadores de la mayor competición escolar brasileña organizada por el Comité Olímpico de este país. Primero fue el turno de El Salvador, hoy toca el turno de Honduras, que recibirá el Seminario Educacional Antidopaje para los Países de América Central, en donde se busca la prevención del dopaje en el deporte. Este seminario cuenta con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura y va dirigido a deportistas, dirigentes, familiares, periodistas deportivos y árbitros. Hasta aquí la información deportiva, deseo que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes y nos vemos mañana. Muchas gracias, Jorge. Un placer saludarte. Se nos terminó el tiempo, se nos quedó en el tintero la entrevista que estábamos sosteniendo justamente con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, quien fue galardonado con el premio RALDE de novela en su última edición. Mañana estableceremos ya la comunicación con él para poder charlar de manera más amplia, precisa, sobre este interesante premio y sobre su novela, que al parecer es muy recomendable en la crisis. Así es, Omar, hay que celebrar los éxitos de los compatriotas y de todas los latinoamericanos, los iberoamericanos, sobre todo ahora. Hoy nos despedimos con otra gran estrella de la región, la voz del cubano Pablo Milanés y esta canción que se llama Te quiero porque te quiero. Omar, ¿qué te parece? Pues encantadora. Nos vemos mañana. Te quiero con más razón Yo te miro cual canción que inspira una revolución Tú me ves como una flor de algo jugar Tiendo a pensar la maravilla que ha echado a andar Poderte amar, te quiero porque te guié Con esta sentencia guié para abrirme de corazón Yo te quiero con más razón